¡Hola! ¿Cómo estás? Oye, esta semana estuvo increíble porque conocí a Luis Fonsi y te voy a platicar por qué. Tengo un amigo que se llama Miguel y Miguel tiene una empresa que se llama Apolo. Apolo se dedica a hacer muebles con las partes de avión que ya no tienen ningún uso. Él las renueva y hace cosas padrísimas como estos asientos y hace otros muebles. Como el nuevo disco de Luis Fonsi se llama El viaje, nosotros íbamos a ser las encargadas de ser las sobrecargos de ese viaje. La idea era que los fans y la prensa eran los pasajeros y nosotros, como les dije, íbamos a ser las encargadas de ese vuelo e íbamos a dar la introducción y le íbamos a dar la bienvenida a Luis Fonsi. Aquí nos estábamos poniendo de acuerdo para saber quién iba a decir cada cosa, quién iba a dar las indicaciones, los chalecos y el cinturón. Y quedó así. Hola, buenas tardes, señores pasajeros. Fonsi Airlines les da la más cordial bienvenida a El viaje. Bien, el tiempo estimado de vuelo es de 40 minutos y estaremos volando a una altitud de 38.000 pies sobre el nivel medio del mar. Les pedimos su atención a las demostraciones de seguridad. Sean bienvenidos a este Airbus 220 de Fonsi Airlines. Le pedimos, ya le ha abrochado su cinturón de seguridad. Para abrocharlo, coloque la punta metálica dentro de la hebilla y ajuste hasta que esté seguro. Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla. En caso de una evacuación, tendrá que dejar todas sus pertenencias y ubicar la salida más cercana hacia usted. Este avión cuenta con cuatro salidas de emergencia. Dos en la parte delantera y dos en la parte posterior del avión. En caso de un acuatizaje, deberá usar el chaleco salvavidas. Este se encuentra debajo del asiento frente a usted. Tome su chaleco, saque el chaleco de la bolsa y extiéndalo. Pase la cabeza a través de la abertura del chaleco, inserte los puntos, las puntas en las hebillas y ajuste. Antes de salir del avión, jale la palanca roja para inflarlo. En caso de que este no se infle, utilice los tubos laterales. Muchas gracias por su atención. La tripulación encargada de este viaje fue formado por Andrea, Sofía, Mabet y su servidora Cristina. Y recibamos a nuestro capitán al mando del viaje, Luis Ponsi. Nos quedamos a la conferencia de prensa, pero ya no tuvimos chance de tomarnos una foto con él porque se lo llevaron. Al día siguiente me quedé descansando porque en la noche me invitaron a hacer algo padrísimo. Oigan, pues ¿qué creen? Que una amiga me invitó a acompañarla a un evento como de conducción porque van a hacer una rifa de cambio de imagen y así. Entonces, pues ella se equivocó de la hora y todo eso y me mandó en su representación. Entonces lo voy a hacer ahorita yo y estoy muy nerviosa y emocionada porque pues primero fue lo de Fonsi y ahorita esto. Entonces estoy contenta porque me están pasando cosas bonitas. Y pues nada más les quería contar eso. Ahorita les voy a contar cómo está el evento y todo y pues espero no hacer el ridículo. Miren, él es Arturo Crespi y regala cambios de imagen cada mes. De ahí llegaron mis amigos y nos fuimos a festejar el ascenso de Charlie a un lugar que se llama El Pianito. Ahí estuvimos cantando y nos la pasamos increíble. Y ya el domingo en la mañana, después de ir a la iglesia, fuimos a comer a un lugar que se llama La Cocina de mi Mamá, que está en Coyoacán. La verdad es que se los recomiendo porque la comida es casera, pero la prepara una chef. Y estuvimos caminando. Y ya el lunes fui con mi mamá y con mi hermana a este lugar en Polanco que se llama Bandido. La verdad es que se los recomiendo mucho. Está muy rico, pero íbamos más bien por los desayunos. Pero igual la comida está súper rica. El martes me levanté bien temprano porque tenía que ir a Cuerna a hacer mis horas de emergencia para mantener la licencia de piloto privado. Y bien buena onda, mi amigo Chuy me llevó. Les presento a mi amigo Chuy. La verdad es que hoy hizo su acto de caridad y me trajo al aeropuerto. Buenos días, buenos días, múchico. ¿Cómo estás? Y pasamos rápido a desayunar ajo porque si no se me va a oclar la panza con mi mamá. ¿Qué va a ser un chero de calor? ¿Sabías que? Creo que me hubiera esperado a ponérmelas hasta que llegara al aeropuerto. ¿Por qué? Pues no más. Para no ver el fero de amor. Solamente les puse un pedacito porque les quería contar que había ido a volar a Cuerna y que había hecho las emergencias, que fue la de paro de motor, pero voy a hacerles otro video en donde les expliqué todo lo que hago y cuál ha sido mi experiencia como estudiante de aviación. Por cierto, este día aterricé yo solita y me puse bien contenta porque ha sido algo que me ha costado mucho trabajo. No fue el mejor, pero pues sigo practicando. Y ya de regreso a la Ciudad de México, mi amigo Chuy me invitó a unos tacos bien ricos en un lugar que se llama Por Siempre Vegano, que se los recomiendo. Y al día siguiente fui a ver una obra que se llama Flores Negras. Espero que te haya gustado mucho el video porque te lo preparé con mucho cariño. Gracias por estar. Bye.